Si yo quiero que se reproduzcan y el gallo, por ejemplo, es más de ver revistas de gallinas desnudas... No, 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 no. El gallo va a que no vea. ¿Estos se reproducen bien? Estupendamente. Cuando llega la época de reproducción, se apartan los lotes de cría, se hacen diferentes lotes, de dos, tres gallinas por lote y el macho que se le pone... O sea, ¿cada macho tiene tres gallinas? Sí, más o menos. Ya que bien. ¡Está joder! ¡Uy! ¡Qué! ¡Pobrecita! ¿Esto qué es? Juan, ¿esto es un león? ¿Es tú un león? ¿A que sí, público? Atención, porque al equipo no se le ha ocurrido otra cosa.